Aproximarse a la zona de trabajo de Tito García González supone adentrarse en territorios en los que la música refleja las inquietudes personales de este compositor, que recientemente ha publicado su último disco, RetroGarde, su manifiesto musical contra la vanguardia en el que retrocede hacia atrás para recuperar elementos de gran valor para él. Son elementos del jazz, de la música de cine, del minimalismo musical, de la improvisación y, por supuesto, de los elementos de la música contemporánea. Y yo, en este disco, lo que intento es aglutinarlo todo de la mejor manera que yo sé o que yo puedo y, sobre todo, para que se produzca una comunicación directa con el público en el ámbito de la música contemporánea, que yo creo que es importante destacar. Su interés por potenciar su vertiente de compositor, expandiendo su figura más allá del ámbito interpretativo, le ha llevado a aprovechar los meses de confinamiento para desarrollar este trabajo, en el que ha ido reuniendo piezas suyas a las que ha dado forma definitiva con este nuevo disco. En él, ha plasmado sus vivencias, recorriendo estilos y estados de ánimo, explorando su lado más íntimo, aprovechando el momento dulce de composición que atraviesa. Son 22 piezas cortas, de unos 3, 4 o 5 minutos cada una, donde hago un recorrido por diferentes sensaciones, diferentes inquietudes, diferentes estados anímicos, que he creído, como intérprete, como creador, mostrarlos al público y, sobre todo, que sea de su agrado. Tito es un pianista con muchas inquietudes, que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y formas de trabajo, edición y composición, que son el futuro y el presente para dar a conocer y difundir sus creaciones. Es por eso que su último trabajo ya está disponible en todas las plataformas digitales, aunque está deseando que los conciertos vuelvan a la normalidad para disfrutar del contacto directo con el público. La mejor manera de disfrutar de su música. Gracias. Gracias. Gracias.